Listo, dale Les dices de que sí Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me has descubierto a vivir sin ti Hoy me aconsejan que vaya a buscarte Sinceramente a pedirte perdón No saben que para eso hoy es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí ¡Ay chiquitita! ¿Por qué no me quisiste? Hoy me aconsejan que vaya a buscarte Sinceramente a pedirte perdón No saben que para eso hoy es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Te vi con él y de la mano Te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí